En el momento en que surge esta figura de la corte malandra, donde el principal es Ismaelito, conocido por sus fechorías como el Robin Hood de cierto sector delictivo, bueno, muere lastimosamente y sus adectos empiezan a pedirle milagros, empiezan a pedirle protección, empiezan a pedirle ayuda para delinquir y elaborar un buen plan. Es que Ismael, digamos, es el espejo del barrio, es el espejo de esa persona que tiene una vida, o que tuvieron la misma vida, en ese sentir. Claro, a lo mejor esa persona no es malandra, o sí lo es, pero también le dice, bueno, vale, cuídame, porque yo soy como tú, es el otro, es la identificación con el otro. ¿En qué momento aparece él a nivel de figura de...? Espiritual, al año de honor. Y entonces le apareció una señora mayor, una viejita, que le habían diagnosticado cáncer. Y entonces, la viejita fue ahí y se acordó de que él era la rey, él la ayudaba en vida, y fue a la tumba y empezó a la primera persona que le pidió. Entonces le llevó su anil, le llevó su verón blanco, y le pidió con fe y la señora se curó. Entonces ella empezó, empezó a contar lo que le había pasado, y la gente empezó a acercarse al cementerio absurdo, a pedirlos, 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 pedirlos. Hasta el día de hoy, menos sol, siempre está seco. Eso es como la pólvora, tú prendes un punto de pólvora aquí, y allá, pues va a estallar la otra. Eso se riega. Y entonces hubo una persona que en un momento prendió una velita al malandro Ismael, y yo, coño, malandro Ismael, yo voy a, por favor, defiéndeme de que voy a saltar en la esquina a una señora que viene con una cartera llena de real, y no quiero que nadie me vea. Pero es que no había nadie, el tipo lo robó, nadie lo vio, y entonces él asume que el malandro Ismael le hizo el milagro. Ellos no hacen milagro, porque la oscuridad no hace milagro. No puede. Yo creo que de tanto que le han pedido, le han puesto a él y le han rogado, a lo mejor le limpiaron los pecados. De verdad que yo no sabía que el maldito estaba haciendo milagro. Mira, sinceramente me sorprendió bastante cuando, cuando dijeron que estaba haciendo milagro, incluso lo vi en televisión, en las tumbas, que le van a pedir eso. Me sorprendió, porque siendo como ella ahora hace milagro, y dije, la corte calé. Pero hasta tú no se parece nada a él. Pero no, Ismaelito no era así, comadre. Claro que no se parece, que se va a estar pareciendo nada. Debe haberlo sacado auténtico como él era. Normal, porque él no usaba ni gorra ni nada de eso. Se vestía normal, normal se vestía. Él era un poco claro. Y tenía su pelo liso hacia atrás y se peinaba un copetico. Y era así, un poquito achinadito. Y era bajito, gruesecito. Moreno. Bueno, como un físico, de paso. ¿Gorra no se la pasaba? No usaba gorra. ¿Cómo se vestía? Normal, como... ¿Cómo te digo, el vestimiento de la época? Porque en la época no se se ha hecho. No. Matrigueño, gordito. El poquito más alto que usted. Sí, el poquito más alto. Era él. Señor. Entonces, el tipo se llamaba Carlos Ismael Urbaneja y no Ismael Sánchez. Y además, ni se parecía a las imágenes que venden por ahí. ¿Por qué será? Estas son especulaciones. Alguien atrás, nada más que pasa, es un villano. El de esto. Y menos si no lo conoció. Porque los monos son ni victorios. Pareciera que la santidad de estos malandros es simplemente un negocio. Pero tiene que haber algo más. Si no, ¿cómo explicamos los milagros, la devoción, esto, aquello? Esto no termina aquí. Hay una nueva espiritualidad que no logramos comprender. En gran parte porque está llena de contradicciones. Deidades que en vida hicieron el mal. Y después de muertos cuidan por igual. Al que hace el bien y al que hace el mal. No es una especie de deidad. Es una figura de yeso a la que nosotros adoramos. Yo agarro una figura de yeso y hago una figura de ese zamuro que está volando allí. Y entonces le voy a decir, zamuro, milagroso, porque me hizo un milagro. Pero yo lo voy a ver como un milagro. Porque yo necesito ver una muestra de que algo divino existe. De que algo me protege. De que algo energéticamente o cósmicamente o como lo quieras llamar. De alguna manera me toca con su fuerza y me permite sentirme bien psicológica, física y mentalmente. Ahí hay un elemento fundamental que yo creo que los estudiosos de esta corte tendrán que profundizar. Porque han comenzado los estudios seriamente a hacerse sobre la corte malandra. Que es el problema de la violencia, la justicia y el derecho. Que es lo que está expresando todos estos espíritus de estos jóvenes malandros que aparecen representados en imagen. Violencia moldeada en figuritas. No teníamos suficientes santos para adorar en los altares. ¿Será que pasaron de moda? ¿O ya ni ellos se han abasto para ayudarnos? Lo cierto es que si lo terreno no nos ayuda, hay que pedirle a lo divino. La policía ayuda. No vamos a decir que no, porque eso es como todo. Mientras que está la policía rondando, es una ayuda. Pero hay momentos que la policía no está. A veces están los santos. Por lo menos yo en mi casa a veces lo que tengo son los santos, porque la policía ni se ve. Hay una falta de credibilidad en las instituciones del Estado y en la iglesia católica. O sea, las instituciones han perdido credibilidad. ¿Entiendes? Inclusive la cuestión de delincuentes como tal es una cuestión como un submundo, es una subcultura. Si tú ves, de repente ves el vestir, ves la música, ves ahora tiene una deidad a quien rendirle culto, a quien pedirle milagros. Ellos caen dentro de ese tipo de cosas. Pero en la medida en que uno se adentra en oír el discurso de esta joven en materia, es sumamente interesante y dramático y conmovedor de lo que refleja de nosotros. ¿Qué refleja? Bueno, por una parte la violencia. Y una violencia en donde no hay justicia ni derecho. ¿Qué es lo que expresan los jóvenes de los barrios en sus materias cuando encarnan dentro de esos rituales? Bueno, que aquí nosotros no existe justicia para la gente de los barrios. ¿Eso es mentira? No. ¿Entiendes? Los barrios están tomados, ¿entiendes? Por la policía y las bandas de policía y por los militares y por los abusos del Estado y su ley y su justicia. Esa justicia de derecho que puede matar a cualquiera. Pero es que de hecho la vida en el barrio es una transgresión. Incluso la fundación del barrio es en contra de la estructura formal. Los que viven en el barrio no viven en el barrio porque quieren. Viven en el barrio porque la ciudad nunca los quiso. Porque la ciudad todavía no los quiere. Entonces, claro, las normas hechas precisamente son las normas que nos hacemos nosotros. Y que de alguna manera nos permiten sobrevivir. ¿Qué es eso de que la gente le está arrasando a los malandros? Pero es que la gente ya no cree en nadie, señora. La gente ya no cree en nadie. Y mientras el mundo está perdido, la gente no cree como hace nada ni pensar bien. ¿Y señor? No, la policía ahorita no protege a nadie, señora. La pregunta más importante que debemos hacernos es, ¿cómo surge? Bueno, surge a falta de fe, surge a falta de creencia, surge a falta de fe religiosa. Y ahora necesitamos, necesitan o comprenden que en la manera que se afiancen a este tipo de pseudo deidades, porque no son deidades como tales, sino es la creencia de una persona que de alguna manera obtuvo un favor y ese favor se multiplicó. En un momento determinado, en los años 60, Ismael fue relevante. Y fue relevante porque él era pueblo y trabajaba para su pueblo. Y decimos que es malandro porque no era una persona normal y corriente que estudiaba, trabajaba y se superaba como es normal para una sociedad. No, sino que más bien él veía el sentir de sus vecinos, el sufrimiento de sus vecinos, de su familia, de todo aquel que no tenía nada, que estaba desposeído. La aparición de los espíritus malandro o de los jóvenes delincuentes que mueren, fundamentalmente en las clases humildes y pobres del país, que empiezan a aparecer allí, empezaban a aparecer un momento en que Venezuela entra dentro de una crisis y una quiebra del modelo de sociedad, de nuevo riquismo y de país petrolero que había tenido a lo largo de todo el siglo XX. Antes del 27 de febrero, realmente nosotros teníamos una sociedad muy calmada, muy dócil. Cuando surge el sacudón, o el 27, y se remueve, mira, es como que se hubiese aflorado la maldad, pero la maldad no es desde el punto de vista político, no soy político, pero sí desde el punto de vista religioso. Y en medio de todo este revoltillo, en medio de todo este desorden teológico, surge la corte malandra porque los malandros tienen también derecho a quien lo defienda. Entonces ellos visualizan su corte malandra como sus santos. Para ellos está Dios, claro que está Dios, y ellos saben que el día que se muera, pues le van a cobrar sus pecados. Pero ahorita, en este momento, aquí, los defiende la corte malandra contra cualquier policía o contra cualquier organismo del Estado, si se quiere, impunemente para poder cometer sus delitos.